Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este jugamos a Dangan Rampa B3 Acabamos de descubrir la terrible verdad del mundo exterior Cómo está destruido todo el proyecto Gopher, etc. Y bueno, vamos a ver qué ocurre Maki Cobarde, lo sé Solo, no tengo la fuerza, no puedo pelear Eh, no puedo hacerlo Ah, pobre Gimico, Gimico, ¿estás bien? ¿Estoy bien? ¿Cómo puedo estar bien? El mundo exterior, todo el mundo está destruido, todo el mundo está muerto Todo el mundo en la escuela, todo el mundo en mi vecindario, todos están muertos Cálmate Gimico Oh, ¿qué se supone que voy a hacer? No hay punto en vivir más La Academia Última es una nave espacial y somos los 16 sobrevivientes de la humanidad Este juego que hemos estado jugando Eh, ¿por qué enfrentamos a los romanes de la humanidad unos contra otros? Por un mundo que no existe más Y la mente maestra que ingenió todo esto, nos está formando para anticipar Es Kokichi Ah, no puedo, mi mente, eh, siente que voy a tener un cortocircuito Yo también Ah, Sumugi, ¿estás bien? Tiene una mirada de... viendo hacia mil yardas No tiene... no hay necesidad de hablar con ello ahora La verdad... la verdad completa ha sido revelada La conclusión, este es el final No hay mundo exterior, somos los únicos humanos con vida Eh, tratar de salir no tenía sentido y jugamos este juego para ello No tenía ningún sentido Esa es la conclusión No tiene sentido, entonces, ¿por qué murieron los demás, entonces? Ja, 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 así es como se siente la desesperación que sintió Gonta Tanta desesperación que quieres morir En verdad es así Es como si hubiera sido mejor si hubiera sido mejor si hubiera muerto mucho antes Ah, entonces se acabó todo Esa es la verdad, este es el final de todo, nuestra historia termina aquí No habrá más muerte, no habrá más juego Nada tiene sentido, la verdad es Que todos deberíamos haber muerto que todos deberíamos haber muerto hace mucho tiempo Uff, está muy títrico Ni siquiera recuerdo cómo regresar a mi cuarto Seguida en un sonido sintético cuando se están comunicando Rompiendo su voz en varios patrones de ondas El teléfono que tiene sus... Ah, construye de nuevo esos patrones y recrea las características de la voz de la persona que habla Esto reduce la cantidad de datos de voz que necesita ser enviada para hacer la llamada Además, ¿sabes cómo se cortó el hielo que tiene sabores como fresa, melón, limón? Todos son del mismo sabor La única diferencia es el aroma y el colorante que tiene el este ¿Crees que todos estos verdades son mentiras? ¿No quieres confiar en estos hechos que son mentiras? ¿Cómo podría ser el mundo y todas las mentiras si se pudieran denegar desde un inicio? Me pregunto que sería un mundo... Me imagino que sería un mundo solitario Las mentiras son lo que hacen que el mundo gira Pero Monokuma no está, no ha salido Monokuma no debe estar aquí más No hay punto en hacer el anuncio de la mañana ahora Entonces, en verdad se acabó No hay punto de mantener este juego más Porque no hay razón para salir No hay razón para seguir viviendo No hay razón para vivir 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 Este es el epílogo Todo lo que queda es usar el tiempo ¿Qué historia tan triste o aburrida? No hay nada más que pueda hacer Me pregunto ¿Qué está haciendo todo el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No hay Manokuma ¿Qué está pasando? Me pregunto ¿Qué está haciendo Kaito? Ah, cierto Kaito Me pregunto si Kaito está bien Está... No tiene caso Mi mente no está trabajando En mi cuerpo Si estás buscando el significado de la vida Ya lo estás haciendo mal La vida no tiene significado Solo necesita un propósito En otras palabras Solamente necesitas algo por qué vivir Puedes pasar la vida No, puedes vivir Gastando el tiempo con los queridos O siguiendo sueños Aún puedes vivir comiendo comida deliciosa O jugando juegos La mayoría de las personas Va y puede pasar la vida Mientras tengan algo por qué vivir Si dices que Dangan Rampo Es tu razón para vivir No puedes estar más feliz Ha sido un gran placer Hacer negocios contigo Literal Negocios ¿La noche? Es la mañana ¿Cuánto tiempo he estado así? Debería levantarme O tal vez me devolvara a levantar Yo No me importa Si yo solo me ¿Qué? Mi cuerpo reaccionó de manera reflexiva Cuando escuché el timbre Ah Algo me sorprendió Que me pude salir de la cama Y fui a la puerta ¿Quién puede ser? Al ponerme mis pies Por primera vez en mucho tiempo Caminé de manera Intranquila a la puerta La abrí lentamente Y Maki Ah Te ves terrible Maki Báñate o algo Haz algo con tu cara Estaré en el comedor Con todos ¿Todos? Estaré esperándote Apresúrate Maki Habló de manera rápida Y se fue Todo el mundo está esperando En el comedor Me imagino que debería de ir Me apurré Tomé un buen baño Y me salí del cuarto Hoy salí del cuarto Ok ¿Qué nos esperará? Comedor Falta en Kaito Todo el mundo no está En el comedor Menos Kokichi y Kaito Pero mentalmente No estaban ahí Su vida se había ido De sus ojos Todo el mundo se ve terrible ¿En serio? Aún Yo me veo terrible Bueno Tu cara siempre se ve así ¿De qué están hablando? Estamos discutiendo Cómo queremos morir ¿Cierto? Quiero Irme sin sufrir Maki ¿Puedes hacer algo Acerca de ello? Seguro Pero antes de eso Miren esto Ah Es una lámpara de memoria ¿Qué será? Maki ¿Por qué tienes eso? Estaba arriba de la mesa Cuando vine al comedor Esta mañana ¿Solo estaba ahí? Kokichi probablemente La dejó ahí Para confirmar la verdad Tal vez Si usamos la luz de memoria Podemos recuperar las memorias Para corroborar la historia Se supone que utilizamos La luz de memoria Para confirmar la verdad Kokichi nos dijo Pero es mentiroso Eso no hace sentido No tenemos que confirmar nada Vimos el mundo exterior Por nuestras formas ¿Quieren morir Confortablemente? Puedo ayudarles Pero Deberíamos checar Esta lámpara de memoria Primero ¿Qué? ¿O primero? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Es la única cosa Que podemos hacer ahora Si vamos a morir Tal vez podremos Hacer lo que Podemos hacer lo que queramos No tenemos Ninguna cuenta pendiente De esa forma Y si es peligroso No importa más ¿Cierto? De cualquier forma Nada que podemos perder No tenemos ninguna esperanza Que nos quede Entonces hagamos lo que podamos Bueno Está bien No hay forma Que las cosas Terminen peor De lo que ya están Entonces Cuando Cuando me mates Será como si estuviera Quedándome dormida Entonces se decidió Kibo Shuichi ¿Están de acuerdo? Si Está bien Entonces Si Y se decidimos Sin poco dolor Una lámpara de memoria De repente apareció No hay nada más Que podíamos hacer Y que podría ser sospechoso Porque Nuestros espíritus Estaban Completamente rotos No tenemos nada que perder Ok La voy a prender Maki Prendió la lámpara de memoria Y en ese momento El mundo transformó El mundo Se volteó De cabeza Se volteó Y se salió De en sí Tiene información De esto Esto es interesante Es eso Es eso Lo recordé Todo Está conectado Y lo habíamos olvidado Lo habíamos olvidado Que todo está conectado Hola músico Hospito acá Todo empezó En esa academia Una escuela Tenía fondos Del gobierno Que cuidaba Los talentos De sus estudiantes En varias materias El evento que destruyó El evento que destruyó la escuela Cambió el mundo El evento El evento más terrible Y más horrible En la historia De la humanidad Se llevó a cabo Por una anda De terroristas Y guerra En el mundo La desesperación Verdad desesperación De la humanidad La mitad del mundo Fue destruido Como resolución De la terrible violencia Y la tragedia Que fue causada Por una simple Estudiante De preparatoria La desesperación Ultimate Junko en Oshima Utilizó Todos los medios Necesarios Para llenar El mundo De desesperación El juego De la clase De la clase De la academia House Peak Fue de la misma forma Atrapados Con la desesperación Ultimate Y fueron forzados A jugar el juego Pero después De que murió Junko en Oshima El caso fue cerrado Y el mundo Empezó a recuperarse Lentamente Pero los Disímpulos De Junko Los remanentes De la desesperación No habían terminado De hacer el caos La fundación La Future Foundation Con su futuro Perió contra ellos Tratando de resolver El orden La guerra Entre la esperanza Y la desesperación Crecieron más Y más En un extremo La pelea continuó Pero de repente Terminó ¿Cuál es la verdad? Y entonces Fue justo cuando lo recordé Fue el principio De nuestra verdad Un día La desesperación Terrible Cayó del cielo Una cantidad Innumerable De meteoritos Cayó en el mundo Y traían Un virus Incontenible Desconocido Llenos completamente Desesperación Los remanentes Gritaron La humanidad Merece Desaparecer La fundación Futuro Fue sobrepasada Por la Sentió Desesperación Y rápidamente Perdió influencia Ahora Ahora les Desaparecieron Pero entonces Nakoto Naegi Junto con los Miembros previos De la fundación Futuro Empezaron el proyecto Gopher En la academia Housepick Solamente los genios Pueden vencer La naturaleza Y solamente Ellos pueden Vencer La desesperación Genios jóvenes Deben escapar De la tierra Y deben ser Las semillas Del futuro Esa es la única Esperanza De la humanidad Esos principios Ah con esos principios El proyecto Gopher empezó Y 16 estudiantes De la academia Housepick Fueron seleccionados Nosotros éramos Esos 16 estudiantes Es eso No estábamos Yendo a diferentes Preparatorios Todos Estábamos Yendo a la Reconstruida Academia Housepick Éramos estudiantes Que aplicamos Después de que Academia Housepick Fue reconstruida Y con Y la nueva Housepick Era Era justo Como la anterior En que Aceptaba Aplicaciones Para estudiantes Talentosos Y cultivaba Sus talentos Ultimate La academia Housepick Era una escuela Muy grande Y todos Estábamos En clases Separadas Pero todos Éramos estudiantes De la academia De esos De los candidatos 16 de nosotros Fueron seleccionados Para el proyecto Gopher ¿Por qué? No, no fuimos seleccionados Fuimos los únicos Que quedaban Oh El virus misterioso Que cayó De los meteoritos Se había distribuido Rápidamente A través del mundo El mundo entero Estaba cerca De la extinción La La esperanza Casi había triunfado Pero la esperación Con él Vino de vuelta Y se llevó al mundo Muy real En estos días 20-20 Pero Oh Nosotros simplemente Éramos inmunes Al virus Esa fue la razón Por la que nos escogieron Para el proyecto Dota Y finalmente Lo recuerdo Este mundo Este mundo Todo está conectado ¿Qué? Todos ¿Recordaron? Sí Recuerden De manera Bíblia Todo Sí ¿Cómo Podíamos Olvidar De algo importante? Éramos estudiantes De la Academia Hoogstic Éramos los símbolos De la humanidad De la esperanza Que Nos fue confiada La Subveniencia De la humanidad Excepto Por una persona Okichi Oma La mente maestra Detrás de este juego Y La Identidad real De su organización Pero Si Los Remnants A menos Que fueran Otros Porque Eran Los Del Segundo Goodbye Despair Eran Los Remanentes De la Desesperación Remnants Of Despair Es Cierto La organización De culto Que Quere Destruir El Proyecto Gopher Si Kokichi Es Su Líder Quiere Decir Que Controla Los Remanentes De La Desesperación Y De Todos Nosotros Es Lo Más Cercano A Hacer La Desesperación Ultimate Es Tan obvio Un juego Así Solamente Pudo Haber Hecho O Sido Hecho Por Los Remanentes De La Desesperación Juicios Monokuma Los Estudiantes De Hope Peak Academy Todo Es Como El Junko Solamente Alguien Que Le Encanta Un Desesperación Ultimate Poder Replicar Ese Juego Tengo Esta Teoría De Que No Es Kokichi Lo Que Quiere Decir Que Este Juego Solamente Es Justo Como El Anterior Es Una Batalla Entre La Esperanza Y La Desesperación Un Juego Que Vela Destruye La Esperanza En Desesperación Oscuro Esperen Si Este Es Un Juego Tan Importante Porque Kokichi Lo Abandonaría Eso También Es Algo Que Los Remantes De La Desesperación Harían Admiran A Yunko En Oshima Y Hicero Un Plan Elaborado Porque Lleno De Desesperación Pero Se Aburrió De Este Plan Quiso Que Sintiéramos Desesperación De Que Se Arruinara El Plan Eso Es Lo Que Una Desesperación Última Y Daría Que Pasa Maki Nada No Estoy Convencida Probablemente Está Bien Pero No Es Un Problema Es Alguien Que Se Morió No Se Alguien Más Está Segura No Se Finalmente Aprendimos La Verdad Pero No Podemos Hacer Nada Aún Si Salimos Esta Academia El Mundo Está Destruido Entonces No Hay Esperanza Para No Necesitamos Convertirnos En Esa Esperanza ¿Qué Te Pasó De Repente Si Toda La Esperanza Se Pierde Entonces Debemos Reconstruir Esa Esperanza Después De Todo Somos Estudiantes De La Academia Hope Peak Somos Lo No Puedo Abandonar La Esperanza No Puedo Amarla Si Eso Es Lo Que Me Está Diciendo Debe Ser Una Inteligencia Artificial No Se Entonces No Caeré En La Desperación Solamente Si Es Un Poco Estaré Motivado Por La Esperanza Ahora No Hay Razón Para Pensar Como Si Nuestras Vidas Tienen Significado No Mientras Nos Mantengamos Vivos Tenemos El Poder Decidir Que Queremos Hacer Con Nuestras Vidas Eso Es Lo Que Creo Que Es La Esperanza Pero Si Eso Es Lo Que Es Esperanza Ok Ya Veo Tienes Razón Somos Estudiantes De La Academia House Peak Construida Como Símbolos De La Esperanza Si Los Estudiantes House Peak Se Rinden Entonces En Verdad Cairemos En La Desesperanza Ya Lo Pero Hacer lo Imposible Posible Es Lo Que Es La Magia Es Un Dolor De Cabeza Pero Valdrá La Pena Viviré Viviré Un Centro Millones De Años Más Chicos Tienen Razón Hagamoslo Pelemos Juntos Contra Desesperación Si Mientras Estemos Juntos Sin Que Caer En Desesperación Encontraremos Nueva Esperanza Ok Todos Estamos Juntos Todos Sentimos El Poder De La Esperanza Corriendo Nuestros Cuerpos Y Llevándonos La Esperanza Que Había Nacido Esta Academia Un Árbol De Vida Con Raíces Que Estaban Muy Bien Muy Fuertes Raíces Estamos Apoyándonos Cada Uno Al Otro La Motivación Está Corriendo Por Mi Cuerpo Entero Este Es El Poder De La Esperanza Con Una Risa Tanda Como Esa Tal vez Menos Como Una Maga Y Más Como Una Hechicera Deligrosa Kokichi Podía Haber Dejado Esta Lámpara De Memoria Para Que Nos Lleamos Pero Si Era Su Plan Falló Obviamente No Era Eso Es Verdad Parece Que El Perdió Rumo En Algún Momento La Unica Persona Que Pude Habernos Dado Esta Lámpara Memoria Es Kokichi Entonces ¿Cuál Es Nuestro Plan Que Vamos Hacer Acer De Tenemos Tenemos Que Detener Ya Saben Quien El Remanente De La Desesperación O Esta Desesperación Nunca Terminó Tenemos Que Desarbar A Kaito Si Cierto Es Tan Estúpidamente Positivo Que Solamente Es El Tipo De Persona Que Necesitamos En Esta Con Kaito En Nuestro Lado Apoyándonos Aún Si Somos Las Personas Que Quedamos Creo Que Todavía Podemos En Esperanza Si Exactamente Sabía Eso Que Aún En Una Estación Como Esta Pensaría No El Problema Es Dónde Están Kokichi Kaito Están En El Hangar De Los Exciales Ambos Kokichi Dijo Que Kaito Estaría Trapado Ahí Pero Por Una Oportunidad Ah Solamente Por Ver Pude Ver A Kokichi Que Estaba Saliendo Del Hangar Durante La Noche Ayer Solamente Por Oportunidad O De De Casualidad Me Imagino Que La Verdad Es Que Estabas Preocupada Por Kaito Fuiste A ver El Hangar Todo El Día Parece Que Eso Fue Lo Que Pasa No Es Como Si Estuviera Preocupada Por Kaito Nada Solo No Tiene Nada Más Que Hacer Tal Vez Estoy También Estoy Acostumbrada A ver A Otras Personas Así Que No Fue Problema Es Importante Para Los Ver A Sus Objetivos Y Pensar En Formas De Cómo Matar Para Para Solamente Te Estás Poniendo Demasiado Con Demasiadas Pegaciones Tendrías Pero Tendrías Convertirlo En Mucha Sangre Sabemos Que Están En Hangar Pero ¿Cómo Lo Sacamos? El Activa Muchos Problemas Desde El Inicio ¿Qué Deberíamos Hacer? Estará Bien Sé Que Cómo Detener El Sistema De Alarmas Y La Barrera Eléctrica Tiene Una Idea ¿Cómo Poderías Pasar El Sistema De Alarmas Y La Barrera Con Electromartillo Si Golpeas El Panel De Control Con Él Debería Desactivar La Barrera Electrónica Lo Exterior Pero No Funcionará De La Misma Forma Que El Sistema De Alarmas En Verdad La Arma Se Accionará Y Nis Quieres Podemos Poner Cerca Con Electromartillo Por Eso Utilizaremos Esto Ah Eso Es Exactamente Una Bomba Es Una Electrobomba Atasca Circuitos Señales Eléctricas Distribuyendo Partículas Que Interferen Con Las Electromagnéticas Por Dos Horas Todos Los Dispositivos Desactivados Perfecto Para Actividades Secretas También Así Que No Dejan Ningún Rastro Esta Inversión Es Extraordinaria Pero Solamente Tengo Tres De Ellas Así Que Necesito Usarlas De Manera Precabida Ustedes Tendrán Que Quedarse Con Los Salud ¿Por qué Tienes Asamaki Solo Mediamente Veo Tres Y Kokichi Las Tenía Las Robé De Su Bolsillo Cuando Lo Agarré Oh Muy Bien Como Lo Esperábamos Tu Cuctomanía Y Mirada Terrible Son De Primera Mano Esa Mirada Terrible Era Parte De Una Broma Entonces Puedes Dejar De De Manera Tan Terrorífica Buen Trabajo Maki Podemos Usar Electro Boom Para Entrar No Solo Eso Podemos Interrumpir Todas Las Comunicaciones Eso Debería Incluir El Control Remoto Que Kichi Usa Para Las Exisales Usamos La cortina Debería Afectar Todo El Angar Entonces Kichi Estará Como Si Estuviera Sin Ropa En Su Trasero Todo Lo Podría Hacer Es Ponerse Las Manos Y Correr Pero Todavía Podría Controlar Los Exisales Desde Adentro Pero Sin Ropa No Estoy Seguro Que Tendrá Ropa Entonces Deberíamos De Traer Los Electromartillos Como Precaución Contra Los Exisales Esto Yo Deje El Mío Sin Cargar Los Asiento Pero Yo También Toma 24 Hora Para Cargar Electromartillo Así Que Tenemos Que Esperar Hasta Mañana La Mañana Vamos A Esperar Hasta Mañana La Mañana Que Pasa Con El Hangar No Tenemos Otra Opción Si Si Los Electromartillos Es No Maki No Puedes Aun Si Es Un Romanete La Esperación No Significa Pero Si Lo Matamos Todo Terminará No Tenemos Otra Opción Por Esa Oración Yo Lo Mataré Pero No Puedes Entiendo Como Te Sientes Maki Pero Nos Sentiremos Mal Si Lo Matáramos Eso Era Más Diferente Del Juego Que Hemos Causado Tanto Sufidimiento Si Ese Tipo De Cosas Es Lo Que Los Remanes De La Esperación Akira Haría Kaito Dijo Algo Que Estara Mal Entonces No Podemos Está Bien Si Eso Es Lo Que Creen Escucharé Lo Que Dicen Pero Parece Que Si Es Algo Peligroso O Algo Va Pasar Definitivamente Lo Mataré No Es Peligrosa No Es Nada Más Peligroso Que Un Role De Maki Calentado Si Un Role Maki Está Muy Caliente Poder Quemarte Tu Lengua ¿Ves? Esos ojos Son como un Repredador Viendo Su Presa También Eso Es Es Un Tímico Pero Es Verdad Esto Es Muy Inesperado No Pensé Que Podríamos Juntarnos Como Un Solo Grupo De Y Es Gracias A Maki Mientras Estábamos Sedentarios Sintiéndonos Mal De Nosotros Mismos Estaba Planeando Supongo Que Puede Ser Gracias A Kaito Porque Kaito Lo Tiene Preocupada Prometió Que Trabajaría Había Su Más Fuerzo Por Supuesto Si Le Nos Separamos En Tocados Y Terminados Que Buena Historia Que Buena Historia Me Imagino Que Va Ten Tiempo Libre Primero Necesitamos Cargar Los 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 Martillos Pero No Voy a Quedar Esperar Listo Ocupar El Tiempo Prero Debo Haber Al Que Paz Buen Trabajo Señor De Active Ultimate Fue Una Buena Jugada Pero Tu Talento No Tiene Uso Ahora El Misterio Del Este Es El Verdadero Final Es Un Acierto Tiene Que Ver Algo Que Hacer Debería Revisar La Zona Pero Voy a Checar La Escena Antes De Que Que Se Plan Estoy Preocupado Por Kayton Está Lastimado Está Enfermo Estoy Sigo Que No Querer Que Me Precupe Por El Pero Tengo Que Ok Ir Ok Bueno Checaré La Academia En La Próxima Entrega Y Cuídense Mucho Nos vemos Pronto Hasta Luego